6 de la mañana en la calle tu vas y yo vuelvo Comentario ligero, no es nada nuevo Llevas docker, sparka, negra, norte, face y tu facebook abierto Previsible y contento, me lamento Si me lo dices así, o estás hablando de mí No te lo tomes a mal, pero te vas a humillar cuando veas que no estoy solo aquí Yo ni siquiera te vi, no estoy aquí para entretener, te habla fuerte ¿Qué dirás? Estoy aquí y me da igual ¿Qué dirás? Sé que deseo la muerte, soy fuerte Yo ni siquiera te vi, no estoy aquí para entretener, te habla fuerte Baby, ¿qué miras? Estoy aquí Sube la voz y dices algo de mí Murmuras ¿Qué me da igual? ¿Qué miras? Está todo bien si sientes miedo Llevamos años, años sintiendo eso Porque el tablero ha girado Y los raros somos los que mandamos Puedes cruzar brazos y piernas Si al papel de víctima No te queda Mira que aquí no eres mayoría Bienvenido 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 Pero no todavía Si, no estás hablando de mí No te lo tomes a mal, pero te vas a humillar cuando veas que no estoy solo aquí Yo ni siquiera te vi, no estoy aquí para entretener, te habla fuerte Y di ¿Qué miras? Estoy aquí Sube la voz y dices algo de mí Murmuras Y me da igual ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras?